qué tal amigos amigas de youtube bien que este vídeo pues no es respecto a las coronas de cristo ni ninguna planta es solamente para responder la pregunta de mi amigo abram abram mellado creo el apellido no me acuerdo muy bien si me equivoco corrígeme este abram si está haciendo el vídeo es respecto a tu pregunta sobre qué tipo de semillas o alimentación yo le daba a mis loros bien pues respecto a los loros deben de llevar una dieta baja en grasas por qué porque pues para empezar los loros no están acostumbrados a comer semillas en su hábitat natural pues ellos comen lo que son las frutas y algunas semillas también pero principalmente su dieta son frutas en este caso lo que yo les doy o su dieta que yo les tengo es principalmente una mixtura de semillas de obviamente no de girasol porque debemos de saber que la semilla de girasol les causa un daño irreversible a los loros he visto que muchas gentes tenemos loros y lo que les dan principalmente semilla de girasol pues no muy mal mal hecho en este caso lo que yo les doy es una mezcla de mira habrán y para la gente que también le interesa este tema lo que yo le hago a mis loros es una mezcla de de alpiste alpiste avena para pájaro mijo blanco mijo rojo y semilla de girasol si se fijan o si te fijas habrán principalmente es una mixtura o sea no les doy lo que es semilla de girasol con así literal solamente la semilla no porque pues como les comenté al principio del vídeo les hace daño a la larga y yo lo que hago es esto una mixtura lo que pueden comprar para los que estamos aquí en méxico no sé en otros países como le conozcan aquí se le conoce revoltura de canario lo que yo compro es eso revoltura de canario ya viene la mezcla hecha y lo que le agrego son las semillas de girasol compro unos 5 10 pesos de semillas de girasol y lo revuelvo bien debe de quedar más semillas pequeñas que girasol si porque la de girasol recuerda que les hace daño y es lo que es lo que mis aves comen no sé también les doy fruta de vez en cuando les doy fruta manzana muy bien lavada y pues eso es lo que tienen en su dieta también yo los vitamino tengo este polvito que se llama vitafort es especial para aves y aquí están los vitaminas que contiene de hecho le da una coloración verde al agua este es un polvo que va en el agua y este son vitaminas cada cuando cada cuánto tiempo los vitaminas una vez al mes cuántos días toda una semana por ejemplo en una semana pongo por ejemplo el lunes les pongo el agua en la vitamina perdón la vitamina en el agua el martes descanso le doy agua normal el miércoles les vuelvo a dar el agua con la vitamina el jueves descanso les doy agua normal y el viernes les vuelvo a dar el agua con la vitamina de ahí descanso todo el mes y hasta el siguiente mes les vuelvo a poner se llama vitafort A es exclusivamente para aves y pues en este caso el olor les va de maravilla porque les ayuda en su plumaje les ayuda en su pico porque hay ocasiones en las que el pico se les ve como que se les está descascarando es por falta de nutrientes entonces amigo bram pues eso es lo que respondemos tu pregunta que me hiciste y amigos y amigas también que tengan loros espero les sirva este esta recomendación para sus aves no les den semilla de girasol directamente hagan una mixtura así bien amigos entonces me despido con este lorito es un poquito agresivo vean la especie es un eutitula nana o conocido comúnmente como perico azteca o loro azteca si ahí está lo compre porque la verdad estaba en pésimas condiciones al nivel de ver que lo tenía pues ya se ha ido poco a poco acomodando a cambio de plumas porque las tenía echas un desastre y pues aquí está diles adiós y aquí tenemos a héctor héctor en ocasiones se deja tocar en ocasiones no es medio medio como se dice bipolar aquí está si aquí está igual la dieta que les digo es la misma para los dos loros y pues bueno ven si entonces amigo abraham espero que te haya servido y pues amigos disculpen también si no es de las plantas pero pues también es una pregunta que me hicieron y si la puedo responder pues adelante verdad entonces me despido amigos amigas hasta el siguiente vídeo gracias